Música Llegamos a la tribu como extrañas, buscando quien compartiera nuestras ideas sobre crianza y encontramos muchas almas que hicieron eco. Nos hemos acompañado durante cuatro años en esta maravillosa aventura, como mamás, profesionales, amas de casa, enfrentamos retos cada día y la tribu es nuestro lugar seguro. Cada chica que está a mi lado es una mano dispuesta a apoyar, a dar una palabra de consuelo, a escuchar, a acompañar. En esta tribu cada logro es celebrado y aplaudido por todas, no importa lo grande o chico que pudiera aparentar ser para los demás. Todas avanzamos cuando reconocemos lo resistentes y sorprendentes que son las mujeres que nos rodean. A nuestra memoria, a nuestras raíces. ¡Vámonos! ¡Chale Natalia! ¡Pisad o caralme! ¡Vámonos! Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que dé el color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Qué rico! Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas y enabiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida, aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, corazón tú sí sabes quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte. ¡Eso! Y ahora, Mare Advertencia. El amor perfecto comienza por mí misma, si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo para mí no quedan dudas, el corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo, cuando lo comparto crece con el universo. Si toma rostro y nombre decidimos estar cerca, es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. No pasar penas, mejor estar solita, amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita, amar sin miedo, sin poseer y sin heridas. Es nuestro deseo pero no hacer utopía, merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita, quererme como a mí me gusta. Tenerte contenta de noche y de día, quererme como a mí me gusta. Amor verdadero es lo que el alma necesita, quererme como a mí me gusta. Saber que soy tuyo y tú toda mía, quererme como a mí me gusta. Morena, por quererte sin pena, es como yo, papá se apena, mejor estar solita. Como a mí me gusta, alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta, merecemos en la vida que el amor sea la guía. Quererme como a mí me gusta, merecemos en la vida que el amor sea la guía. Chiqui, 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 ch ¡Ra, ra, ra!